Y nos vamos para los carnavales de blancos y negros, en todo Nariño Angustones, DJ Plus Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Me conozco bien, que nos separemos Yo quise ser en tu vida, de ti un fiel amor Yo quise ser en tu vida, de ti un fiel amor Pero tú me despreciaste, dejándome un gran dolor DJ Plus Sa, 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 un poquito al botito, sa, 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 un poquito al botito, sa, 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 y toma, toma Pa' tu cuerpo, pa' arriba, pa' abajo, pa' la boca, 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 y mueve tu cuerpo ¡Oh! Sa, 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 moviendo el puerpito, sa, sa, sa Moviendo el puerpito, sa, sa, sa Y tumba, tumba Tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo Yo quise el ser en tu vida De ti, un fiel amor Cuando pienso en ti Mi corazón se entristece Recuerdo cuánto te amaba Amorcito de mi vida Pero tú no me quisiste Ingrata fuiste conmigo Yo quise el ser en tu vida De ti, un fiel amor Yo quise el ser en tu vida De ti, un fiel amor Pero tú me despreciaste Dejándome el dolor Se cansaron Seguimos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Busca otro cariño Busca otro cariño Pero nunca me olvides Se grita Ingrata Busca otro cariño Pero nunca me olvides Se grita Ingrata Busca otra cariño Tú ya no me quieres Me lo has demostrado Mejor nos conviene Que nos separemos, mejor nos conviene Que nos separemos Busca otro cariño que te pague bien Busca otro cariño que te pague bien Un amor sincero como el que te vi Un amor sincero como el que te vi Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Mejor nos conviene que nos separemos Mejor nos conviene que nos separemos DJ Plus DJ Plus ¡Suscríbete!